Ayer se llevó a cabo la audiencia del estúpido de Fofo, mejor conocido así en las redes sociales, en la que precisamente se determinaría su situación jurídica tras golpear a una mujer en Neucalpan. Sin embargo, no se llegó a ninguna resolución para dictaminar si será vinculado o no a proceso. La defensa del estúpido aseguró que debido a que la presión mediática de la Fiscalía tuvo que falsear información para reclasificar el delito de lesiones a feminicidio en grado de tentativa. Hoy se va a reanudar la audiencia para saber si será puesto en libertad. Siempre hay que saber que la difusión de una persona en los medios de comunicación es una difusión que genera muchas veces percepciones adelantadas a las autoridades. Lo importante es que a través del video y de lo que se aprecia en el video, la juez tome la decisión que en derecho corresponda. Eso es lo más importante. El video es una prueba objetiva de lo que sucedió y justamente la labor de ella es comparar el video, comparar la acusación o la imputación que está haciendo el agente del Ministerio Público. Mire, por su parte, la mujer que fue agredida por este idiota aseguró que volvió a revivir los momentos de aquel día tras rozar el espejo del vehículo en donde viajaba el joven. Lo que dice es que, además de todo, tiene miedo. ¿Sabe qué es lo grave? Que el tipo, el domicilio, por lo menos que se le conoce en Neucalpan, está muy cerca de la casa de la víctima, así que las autoridades tienen que estar muy pendientes, por supuesto. Me siento triste, mal, impotente, por la defensa por parte del Fofo Márquez. El pasar el video y hacerlo de una manera tan gráfica, de verdad que no fue muy ético. Sigo con ese miedo. Yo confío en las autoridades que se haga la justicia pertinente y, como les digo, pues acatar lo que la juez nos dictamine.